La pasta misionera la llevamos todos los sacerdotes, los que se quedan y los que vamos. El hecho de dar el paso y saltar el charco yo creo que eso es un don del espíritu, a salir de nuestra tierra y anunciar el Evangelio en otros lugares. Sobre todo aprendemos, aprendemos mucho de las personas e intentamos crecer y caminar acompañándonos unos a otros, porque en definitiva eso es la Iglesia. El pueblo de Dios que camina, que intenta seguir a Jesús en fidelidad y no lo podemos hacer los unos sin los otros. La pasta especial nos la da el ser hijos de Dios y desde ese ser hijos de Dios, como decía antes, con la confianza de que el proyecto que nos pone delante es el mejor para nosotros y con esa confianza y con esa ayuda, la ayuda de Dios, seguir adelante con Él, sea cual sea. Personalmente lo vivo como una gracia recibida, una llamada que he acogido dentro de mí con mucha alegría. Voy con la disponibilidad de compartir con estos futuros sacerdotes mi experiencia y sobre todo mi pasión por Jesucristo y mi pasión por el mundo, por la humanidad.